Luego del premio, señores. Estamos al aire, tú sabes. Bueno, que se vea, que se vea esa exclusión hoy. Oye, agradezco a toda la gente que votó por nosotros, para agradecer por todo. Por las todas las gente que escuchan, así que, fíjense, fíjense y ganando. Sí, la verdad que dice de nosotros. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Así, un agradecimiento a todos los sindicatos que lo escuchan, desde Mitero, de la Catequia del Casino, la Nana, ¡Meterón! ¡Gracias! Señorías de la temporada, muchas gracias. Y bueno, ¡Hasta la próxima categoría!